¿Qué onda, Ari Gameplays? ¡Es un cameo! ¿Qué tiene, Ari? ¿Listos para el van? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dijo listos para el van. ¿Dijiste listos para el van? ¿Qué le pasa, Ari Gameplays? Nos vamos a besar, espera. ¡No! ¡Buenos días, Norteamérica! Es que no estamos haciendo buenos días. El clima del día de hoy. Es que no estamos grabando aún. ¿Ah, no? ¿Me das un segundo? ¡La verga, la verga, la verga! Están peleando y están peleando. ¡Este va a ser buen clip! ¿De qué hablarán? ¡¿Qué le dio?! ¡Nalpa, que lo vaya a tirar, dice! Se lo va a tirar del piso y le va a hacer un desmadre, güey. Vas a ver. Ah, que dice la cabeza, dice. ¿Por qué Ari tiene una chamarra en la casa? A ver si lo va a sacar al final. ¡Esto fue un prank! ¡Eh, ahí los van tiktok, un saludo! Ya vengo. ¿Ya te vas? ¡Adiós, Vicky! ¡Adiós! ¡Cuídate al botón, Vicky! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, por favor, vete! ¡Vete, vete! ¡Que te vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! Chau.